El rayado representa a una tribu denominada Chichimacas Huamares. El rayado representa a una tribu denominada Chichimacas. La danza fue creada para un 5 de febrero, para venerar al Señor el Santo Empierre. La danza representa a una familia, cultura, tradición y algo que se ha venido perdiendo desde hace mucho tiempo, que es la cultura Chichimeca. La danza es una cultura que, por lo mismo de que eran nómadas y no se asentaron en un solo lugar, la gente ha venido olvidándolos desde hace mucho tiempo. Y solamente recuerdan a las grandes culturas como la Azteca o la Maya, que de ellos hay muchas cosas que aún se ven, como por ejemplo sus pirámides y todo eso. Pero aquí nosotros nos enfocamos más en lo que hay en la región. Él nos hizo prometerle en un momento que íbamos a cumplir los compromisos para los que la danza fue fundada. 12 de diciembre, 12 de diciembre, 5 de febrero, 19 de marzo. ¿Por qué? Porque el 12 de diciembre se festeja la Virgen Guadalupe al Señor Santo Antierro porque es el personaje principal de nuestro San José. Pues yo me gusta mucho la danza cuando es el 5 de febrero, el 12 de diciembre, el 19 de marzo, es cuando ellos yo los veo que bailan con muchas ganas, muy bonito. Y yo los veo que bailan con muchas ganas, muy bonito. Porque me gusta y me nace desde chico, empecé desde los 7 años, empecé a danzar. Y pues es como una forma de agradecerle a Dios por todo lo que nos da, vida, el pan de cada día, así. Y son las costumbres de mi familia y amigos, es como otra familia. Yo le prometí al Santo Antierro que me librara de todo lo que me pasaba y que yo bailaría en la danza hasta que él me dejara. Para mí, yo sí pienso que la danza de los rayados es un orgullo de San José Iturbide. El penacho, el penacho representa a un ave, las plumas. O sea, por ejemplo, yo tengo plumas de gallo en mi penacho. Cuando los chichimecas iban a una batalla y se enfrentaban contra otro chichimeca o contra otro de otra cultura o de otra tribu, ellos lo que hacían era agarrar un ave doméstico y lo partían por la mitad, lo abrían del estómago y se lo ponían en la cabeza. Y eso es lo que representa mi penacho, porque ellos al ver la sangre agarraban más furia. La cabeza de perro representa el nombre de la cultura chichimeca en español, que quiere decir jauría de perros o perro sin correa. Que mientras más largo uno tiene el cabello, más conexión tienen con sus dioses o con el de allá arriba o sus creencias que ellos tengan. El jaguar era un animal sagrado y representa la tierra. Tanto las plumas de mi penacho en lo alto representan el águila y el águila representa el cielo. Y yo soy el humano que está entre el cielo y en la tierra y esa conexión que hay entre ambos. Cuando uno anda danzando y da vueltas hacia un lado y da vueltas hacia el otro, es el ciclo de la vida que se reinicia cuando das la vuelta hacia un lado. Acabas el ciclo y regresas recordando todo lo que viviste, al igual así te la llevas. Recordando todas esas cosas, el ciclo, lo que te gusta, todo aquí te expresas de muchas formas. El rayado representa, en el caso de nosotros, representa a una tribu denominada chichimecas huamares. Ellos son muy característicos porque a ellos les gustaba el olor de la sangre, les gustaba sentir la sangre. Ellos, cuando iban a las luchas, que iban a luchar con otras tribus, acostumbraban que todavía de sus enemigos semivivos, todavía arrancar huesos de ellos y colgárselos como trofeo. Eso es lo que significa cada laminita de los vestuarios. El francés, de alguna manera, representa a la religión. De alguna manera representa a la religión. Como ustedes deben saber, que la religión vino de Europa, vino de los españoles. Entonces, nosotros representamos esa parte por medio del francés. Representamos esa parte, la religión. Pues, básicamente, gritamos porque, pues, algunos animales ya ven que, pues, son como rugidos de los animales. Y, pues, o, pues, expresamos también los sentimientos. Dejamos como sacar todo lo malo que tenemos. Es como expresarnos. Gracias a los que son grandes, ¿verdad? Que son los que están haciendo más por la danza. A los jóvenes, para decirles que, pues, si les gusta, que no pierdan la fe y que sigan adelante. Y a los niños pequeños, pues, a ver si más adelante siguen la misma tradición y seguir adelante hasta que Dios les dé licencia. De por qué este y por qué el otro, a veces, nada más... Hay buenos dos tipos de personas. La persona que admira al danzante y la persona que se burla de él. A la persona que admira al danzante solamente le digo que, pues, se acerque más y que muchas gracias por lo que hacen. Y a la que se burla de él, pues, que pregunte más antes de juzgar a alguien. Y que se acerque más y sin penas y nada. Eran unas personas muy, este, muy, muy entradas en la danza. Muy buenos bailarines, muy buenos peleadores. Pues, hacen mucho por el pueblo. Y me gustaría que, ojalá y que el pueblo el día de mañana pasado, pues, se involucre un poco en ayudarlos a ellos. Porque esto es tradición. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, era albañil. Y que cada ocho días se iba a los Rodríguez a enseñarse a la danza. A veces, este, me decía que se lo acompañara a buscar, este, los músicos. Porque nomás había en ese tiempo unos músicos de los Rodríguez. Para mí, Danza Rayados lo es todo, ¿verdad? Mientras yo me pueda mover, este, voy a estar aquí. Estoy contenta más que nada por los 80 aniversarios que, que, pues, ya es un, toda una vida. Que la danza es amor. Que la danza tiene tres, tres métodos. Que es, el primero, es ofrecimiento, sacrificio y agradecimiento. Que primero hay que ser humildes para poder ser danzantes. Y me siento muy orgulloso de, de este día, aportar esto a mi Farmer. Porque no cualquiera, no cualquiera aporta esto. Y para, aportar esto, necesitas tener valor. Valor y, pues, mucho orgullo por lo que es. Porque esto, no, no, no porque vean esto todo así como, digan que es un indio, que es cosa. Esto se porta porque, pero, porque es una cosa que, a la hora de portarlo, sabes lo que tienes, sabes lo que traes puesto. No nomás es porque yo voy a traerlo y es, no, esta cosa es sagrada. Cuando yo era niño, veía un grupo de danza, en el cual se incorporaba mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuelo. Ellos fueron parte de los rayados. Para mí, ser un rayado, es algo muy importante en la vida. Porque representa a mi familia. Representa a San José Itúrbide. El vestuario, cuando pones un vestuario de rayado, naces, naces en una legendaria tribu chichimeca. San José Itúrbide La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para mí, ser un rayado es la vida La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días